Un grupo de manifestantes intentó tomar el aeropuerto Inca Mancocapac de esta ciudad. La policía tuvo que utilizar bombas lacrimógenas para dispersar a la turba. Los pobladores se dirigían a la plaza de la ciudad para concentrarse, sin embargo intentaron acceder a las instalaciones del terminal aéreo. Algunos vecinos registraron los actos de violencia. Horas más tarde, una turba se dirigió al almacén municipal de Juliaca y prendió fuego aprovechando la ausencia policial. El ataque a este depósito, ubicado en la urbanización Las Casuarinas, representa un nuevo atentado a la propiedad municipal. Estos hechos se produjeron exactamente a un mes de los violentos enfrentamientos que ocasionaron la muerte de 18 personas, entre ellas un adolescente. Precisamente, en Juliaca se realizó una movilización para recordar a los fallecidos. Un sacerdote se encargó de oficiar la misa. Desaguadero fue otra localidad donde se registraron incidentes. Un grupo de pobladores rodeó al personal del ejército en el Cerro Ojamani para exigirles que se retiren del lugar. Algunos policías de civil decidieron intervenir para apoyar a los militares, causando molestia entre los manifestantes. Mientras, en la provincia de El Collao, pobladores de Mazocruz llegaron hasta la comisaría para pedir a la policía abandonar el lugar en un plazo de 24 horas. El pueblo, unidos, jamás serán vencidos. Dice, señores policías, queda notificado. Puno es una de las regiones declaradas en estado de emergencia por un periodo de 60 días calendario, a fin de salvaguardar la seguridad y la paz social. ¡Gracias!